Villahermosa, Tabasco, 31 de mayo del 2012 se integra Valenzuela Pernas por el PT, AJCP del Congreso Local. Presenta Ceballos Ábalos iniciativa de decreto de adición al Código Civil orientada a concientizar a las parejas de la responsabilidad que implica el vínculo matrimonial. El diputado Fernando Valenzuela Pernas fue declarado formalmente coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo e integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. En el momento, informó la presidenta de este órgano colegiado de gobierno, Marcela de Jesús González García, al hacer la declaratoria de la nueva integración. En consecuencia, en su calidad también, de presidenta de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, González García hizo la declaratoria de integración de la AJCP, en cuya presidencia ella continúa. Y como secretarios están los coordinadores de las bancadas del PRD, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier del PAN, Javier Calderón Mena. Del Pren Pascual Bellicia Rosique. De Nueva Alianza, Manuel Antonio Ulin Barjao, además de Valenzuela Pernas. En tanto, como vocales del órgano de gobierno colegiado del Poder Legislativo forman parte los diputados Agustín Somellera Pulido, del PRI. Julio Alonso Manzano Rosas, del PRD, y Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del PAN.